La prueba de las galletitas saladas. La prueba consiste en coger una galletita de cada sabor en la mano. Así, estrellita, lacito, circulito, pistache le vamos a poner dos, garrochito de esto. Un cerdo, un elefante, un osito pro, como se puede comprobar, un osito. Una letra, una H en este caso, y un círculo. Lo metemos todo en la batidora, a cuatro. Y ya tenemos preparado el puré de galletas. Yo tampoco la loca. Sabe como una pasta, una bola ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!